¡Suscríbete! Ha llegado ese día tan especial, ese día marcado en el calendario de todos los amantes del fútbol La final de la UEFA Champions League, el privilegio de estar con ustedes en esta cabina Marito Kempes y quien les habla, Fernando Palomo Inigualable ambiente, el que se ha formado a minutos nada más del arranque de este partidazo El histórico Real Madrid, enfrente al Arsenal Bueno, la verdad, Fernando, es que uno se empieza a poner hasta nervioso, pero de la emoción te digo Porque mirá que han pasado cosas en esta UEFA Champions League Y sin embargo estamos a punto de presenciar el comienzo de otra ruta final Que los nervios no empiecen a aflorar antes del partido Pero por favor, llámenlo a todos y no se pueden perder esto Lo que viene es buenísimo El Real Madrid llega a este partido formando así Courtois bajo palos Antonio Rüdiger trabajará con Militao en la defensa Luka Modric saldrá con Toni Kroos en la mitad del campo Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido Y así es como va a saltar el Arsenal hoy Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete La posibilidad de jugar muchísimo por los costados Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar Y así es como arrancamos el partido final de la UEFA Champions League Esto no significa que no se puede perder el partido final de la UEFA Champions League Not pronto a otro lado Vamos a contestar más Amplиц 서� shame En Herminitao Carvajal Ese es Luca Modric Luquita Madrid Balón que va el segundo palo Perde la pelota el cuadro Merengue Sobre Benzema y su calidad creo que no se ha dicho lo suficiente Y hoy esperamos que pueda cumplir de nuevo con ese nivel La verdad que cualquier equipo lo querría Porque cada vez que tiene la pelota este jugador en los pies El equipo se mueve a mil maravillas Por ahí la tiene Gabriel Jesús ¡Den el palo! Ahí nomás se ve el peligro Tiro de esquina justo al corazón del área Se fuma el peligro después del córner La tiene Jorginho Controla bien el disparo Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Córner quieren, Córner quieren Benzema ELEGANCIA, CLASE, INSPIRACIÓN Se le fue el control de la pelota el Real Madrid Ataca Arsenal por la banda Valverde Valverde Va para Militao Carvajal Valverde Maneja la pelota y se acerca al arco rival Valverde Y le pega con un tubo ¡Gol! ¡Gol! Real Madrid Que mete el primero En esta final de la Champions El Cuadro Merengue Quiere otra orejura más Y la tienen cerca Este de delicado no tiene nada Le pegó zapatas impresionante Así le arranca la cabeza a la tienda Entretenido hasta ahora Aún así lo estamos Pateará el Arsenal Tiro libre por los Janners Ahí va la pelota al área ¡Qué malo hizo Marito! ¡Qué horrible despeje! Parece que ahí ha terminado la jugada De Vidalaba Hace bien el Real Madrid Prestándose la pelota entre sí Nada más Quiere marcar Ahí está Carvajal Bien ahí para quedarse de nuevo Con la pelota y en su propio sector Rodrigo Desde ahí le pegó Había que pegarle desde tan lejos Y ha convertido desde ahí en otro momento Alaba Balón para Karim Benzema Ojo que parece bueno este ataque del Real Madrid Modric Sin problema para controlar ese disparo De Vidalaba Y el Real Madrid señores Una posición muy larga de pelota Cuarto de otro Y la verdad que el equipo no deja de crear oportunidades Pero si llegan a convertir el gol en el rival Lo va a tener muy complicado Ahora lo que tienen que hacer es levantar un muro Están abajo en el marcador No pierden la concentración Esto es importantísimo Turno de Martinelli Ahí la lleva Giorginio Vaya providencial recuperación de pelota Pajarito Valverde Con la pelota a Lava Sí Valverde Alón para Bini Junior Atento en el segundo palo Ahí se termina la jugada Gabriel Jesús Ataca Arsenal por la banda Pasa adelante Lo del defensor Y excelente lo del defensor Que recupera la posesión Carvajal La tiene ahora Valverde Licencia que te permite el resultado Tener la pelota en la mitad Con el descanso ahí nomás A la vuelta de la esquina El Real Madrid En ventaja Aunque es corta la ventaja Pero dominan por ahora la primera parte La ventaja es muy gordita Es un acero Nada más Pero están manejando bien la pelota Aprovecharon la oportunidad Pero bueno Vamos a ver qué pasa a continuación Luquita Madrid Tapa muy bien el disparo Desde la esquina al área Vía al líneas aéreas cross Damos por finalizada La primera parte En Old Trafford La primera parte Nos ponemos las pilas Para la segunda parte De esta final En la UEFA Champions League Alón de Saca Se viene la empata Golazo para el empate Mario Alberto Y todo como en el arranque De esta final de la Champions Mejor Imposible Y la verdad Que estas cosas En los partidos No las vemos Muy seguidas Fíjate que La mala ubicación Del arquero Permite que el equipo contrario Marque con toda La tranquilidad del mundo Hay tablas en el marcador Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Ha regalado la pelota Los ganas Esa boche buena Un gol buscado En el momento justo Ahora veremos Si puede mantener la ventaja Este gol Por lo menos Que tiene más Santita De la Champions Es turno del Arsenal Al de mover la pelota Y de darle respuesta A este partido Y esto se fue derechito Al lateral Pase bajo Que falló Por poco William Saliba Al de gore Ahí la tiene de nuevo Están en su propia área Buena posibilidad Para una contra ahora La tiene Karim Rodrigo le mueve Que bien Lo que ha recuperado Mucha pasividad De este equipo Esperando Nada más Aguardando Timoranto Ahora va Vamos viendo la pelota Esperando un espacio Se animará Toni Kroos Le queda todavía Media hora Al compromiso Se viene Vini Con la pelota Y atacando El tomador Solo el arquero Impide el segundo Gol del partido Los nervios Lo traicionaron Kroos Kroos Buscando Quien Remate Su córner No tiene el arsenal Enorme Habilitación Ojo Acá puede haber algo Gabriel Jesús Curto al atajado Esta vez Si que se tiró Con alma Y vida Enorme Al Tenemos cambio en el Real Madrid Corta, corto Jorginho Sigue esperando porque se abre la oportunidad La verdad que en un partido como este Que se defendía más que los que atacaban Y encuentra un gol Es milagroso En la pizarra la evidencia de este festival de goles Dos a dos Cruz Cuenta Cruz con el apoyo de los suyos Pero no, perdieron la pelota Bucayo saca Solo 20 minutos le están quedando este partido Rodrigo Rodrigo La tángela porque se va lejos Como se dice normalmente Acá el que se equivoca Va a pagar los platos rotos Estamos viendo un partido muy lindo Benzema que reparte una maravilla de servicio Se me lleva Gol Con esto recupera la ventaja Ahí está el festejo de nuevo Tiene el marcador a su favor Vamos a ver otra vez este balón Que mete profundidad para empezar a escribir Estaba tan cerca del arco Que esto ayudó bastante ¿A qué jugador? Y se le va Gabriel Martinelli Y ahí tiene la pelota de nuevo La tiene en el área Rudiger Benzema Benzema Esta puede ser buena Se levanta el público La tiene Han cortado bien ese esférico Quedan muy pocos minutos en el reloj del partido Real Madrid quiere mantener esta corta ventaja Es verdad Fernando No lo vamos a negar Todo lo bueno que tiene A sentarse que acá no hay festejo de gol alguno Hay guardameta Siguen abajo Fernando Pero las posibilidades del empate Están ahí Córner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán Ha dado una lección De cómo salir a buscar una pelota Tras un córner Martín Modegor Jorginho Ha regalado la pelota a los ganas Eder Militao Rodrigo A para Militao Rudiger Aunque esté bueno Se abre camino sin problemas Con esto lo liquida Sigue el peligro de Ferrizo ¡Entró! ¡Gol! Después del enorme esfuerzo del arquero Una enorme atajada La suerte estuvo de su lado al final Bueno, relajando bien con la restricción de la jugada Y la arquero hace todo lo posible Para que esa pelota no entretene en el rodote Nada más puede ser Y le corre ¡Gol! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Vencima! Bucayo saca Ahí tiene con quien apoyarse ¡No busca de Gabriel Jesús! Parece que se terminó todo ahí Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Balón para Karim Benzema Bien, ahí quitando la pelota Gabriel Jesús Martinelli la tiene Lograrán achicar diferencias ¡Taputi Murcio! ¡Los Taputi Murcio! ¡Grande campeón! Habrá refresco en el Madrid Levanta la bolcha ¡Saca! Sí viene el último segundo del partido ¡Final del partido con peores! ¡Suena en los festejos! ¡Explota la grada Mario! ¡Son los mejores de este torneo! Fíjate Fernando que es un título Pero ganado de la mejor manera Han servido a corregir errores En los momentos justos Han aprovechado las oportunidades Y su fortaleza Y ahora señores Todos juntos A festejar este gran triunfo Y ahí están Mario Como si te hicieran caso Como una piña Una verdadera familia No pensemos Mario Que porque lo repiten continuamente El camino se hace más fácil Al contrario Al contrario Siempre van a encontrar Muchos obstáculos en el camino Muchas zanjadillas Pero este Madrid Sigue adelante Encuentra siempre una manera De poder llegar a estos momentos Lo ha repetido Más que ningún otro Y ahí está Otra vez Campeones de la UEFA Champions League Que no parezca fácil Insistimos Lo hacen ver así nada más Marito Lo hacen ver O lo queremos ver Pero ellos saben El sufrimiento que llega Que pasa hasta llegar a este momento Otra vez Que se prepare Cibeles Y esto es lo maravilloso del fútbol Mario No se olvida Que esto no lo han hecho solos No, ni mucho menos Yo creo que ha tenido Esa compañía Que todo equipo necesita Que es la hinchada Y ahora le toca a ellos también festejar Y vaya si lo van a hacer Quizás tanto como lo hagan los jugadores Impresionantes escenas acá La Copa El club Y sus hinchas En los pasillos de Santiago Bernabéu Las oficinas del club Solo cuelgan Puntos de campeones De Europa Mario Que suben una más Si este equipo sigue De esta misma manera Va a necesitar espacios Para todas estas fotos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!